Música Imágenes de la Federación del Rodeo Chileno que a través de RodeoEnVivo.cl compartimos con todos nuestros amigos de Chile y del mundo aquí está el tercer animal de la serie campeones del Rodeo Club Rancagua la Ramirana de la Asociación O'Higgins Corrido en Rengo Corre la collera número uno del Club de Ñuco y Vitorio Copelo y Viquirio Calde en Carrizal y negociado con nueve puntos Cero puntos dos puntos buenos tres puntos buenos en la carrera corrida seis puntos buenos corre la caída siete Alberto Romero, Ismael Rubio, nariz que chiflón con diez puntos buenos un punto uno un punto uno un punto uno un punto uno cero puntos cuatro puntos buenos carrera corrida tres puntos buenos corre la collera ocho Alejandro Barro y Jaime González en ganadero y ganoso con diez puntos buenos puntos buenos tres puntos buenos tres puntos buenos tres puntos buenos tres puntos buenos para abrir la corrida diez puntos buenos corre la collera nueve Miquero Calde y José Díaz en un fuente estruendo con diecisiete puntos buenos un punto uno tres puntos buenos tres puntos buenos tres puntos buenos cuatro puntos buenos corre la corrida 11 puntos buenos corre la collera diez el grupo Diego Rafael Díaz y José Ramón Muñoz en campeón y viejo lindo con nueve puntos un punto uno cero continuo cero puntos cero puntos un punto uno en el conjunto en el enfoque de inclinado con catorce puntos un punto bueno un punto bueno y los hueleos en zona postura cero puntos un punto bueno una cero puntos 3 puntos buenos Barrera Corrida, 7 puntos buenos Ahora la carrera 12 Luis Felipe Villani, Roberto Villana En Cañado y Papallero con 13 puntos buenos 1 puntos buenos 3 puntos buenos 2 puntos buenos 3 puntos buenos 3 puntos buenos Vamos a ver la corrida, 10 puntos buenos Fora la carrera 13 Juan Pablo Villani, Cristian Pulley El Ciestero y Astro Rey con 14 puntos buenos 1 puntos buenos 0 puntos buenos 0 puntos El Ciestero y Campeba El Ciestero y Campebano 12 puntos dos 1 puntos Fatimo 4 puntos buenos Ejecuting 2 puntos 3 puntos 1 punto 4 puntos 1 punto 3 puntos 2 puntos Lo cor weekends La carrera de 2.1 Jorge de La Corina 17 Juan Sanabarro, Cristian Ramírez Enredado, Roastega con 16.1 1.1 3.1 3.1 0.1 La carrera de la carrera 7.1 Juan Sanabarro, Cristian Ramírez La carrera de la carrera 18 Juan Sanabarro, Cristian Ramírez Con 14 puntos 1.1 La carrera de la carrera La carrera de la carrera El carrera de la carrera Hacemos una pausa Terminó el tercer animal Ya viene el cuarto Desde Rengo A través de Rodo en Vivo Punto CL En el mundo de los negocios Las situaciones suceden rápido Por eso Epson pone a tu alcance La tecnología más avanzada Para obtener imágenes y documentos profesionales Con una extensa variedad de productos Epson trabaja al ritmo de tus exigencias Siempre a la vanguardia y a gran velocidad Facilitando tus objetivos A través de productos como impresoras Y multifuncionales de cartuchos individuales Proyectores y escáneres Epson es tu socio indispensable En el mundo de los negocios Piensa en tu negocio Piensa Epson Coseche Concesionario Chevrolet Por más de 83 años Entregando experiencia y confianza automotriz A nuestros miles de clientes Visítanos en nuestras sucursales integrales O comunícate con nosotros Al 600 580 mil Y en www.coseche.com Somos Coseche Seis collaras disputaron el cuarto animal De la serie de campeones Del rodeo del club Rancagua La Ramirana Asociación O'Higgins Corrido en la media luna de Rengo Aquí está íntegro A través de Rodonvivo.cl Corre Corre La cualquiera número 8 José Andrés Guernos Es Caimio González El ganadero de Camus Con 20 Un punto bueno Margarita El ganadero de Camus Cero punto Cero punto Cuando ella no fue pinchado Se agarró la corrida Con un punto bueno Corre La cualquiera 9 En Iquilogalde Y José Díaz En bufón de estruendo Con 28 puntos Un punto bueno Otro derecho En la zona de cultura Cero punto Tres puntos bueno Dos puntos malo Dijera Dijera Un punto bueno Agarró la corrida Un punto bueno Corre La cualquiera Madre 11 Pablo Caracari José Andrés Guernos Con 21 puntos bueno Un punto bueno Tres puntos bueno Tres puntos bueno Dos puntos bueno Tres puntos bueno Tres puntos bueno Tres puntos bueno Ybrar ONU Atres puntos bueno En la zona de mieli El novillo de gallones Fuen quinchados 0 Llo Berger 1 Topno Tres puntos bueno стро Corre la carrera 13 San Pablo, Miguel y Cristian Tuley Enfisquero y Asterurey con 17 puntos 1.1 Quisiera relación a Vorturo, un punto malo Envorturo, un punto malo 3 puntos buenos Envorturo Corría, 0 Corren dando término al cuarto animal En la carrera 17 Alfonso Navarro y Cristian Ramírez En Valerio Guasteca con 23 puntos Un punto bueno Dos puntos buenos En la carrera 17 En la carrera 17 En la carrera 17 De los señores Alfonso Navarro y Cristian Ramírez En Valerio Guasteca con 34 Criadero Ló Miranda con Alfonso Navarro y Cristian Ramírez Parciales de 7, 9, 7 y 11 34 buenos para el triunfo y completos Navarro y Cristian Ramírez En este rodeo Gentileza de la Federación del Rodeo Chileno Desde Rengo para todo el mundo De la carrera 25 Tras la carrera 17 Criadero